¡Qué pinche calorón! ¿Qué va a hacer? Se me acabó la pinche memoria aquí. ¡Alfa! 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 ¡Por la mierda que no puede ser el cabrón! ¡Nombre es Laura Félix! ¡Con todo respeto, señor presidente! ¡Y te digo que soy, como algunos ciudadanos, confiante en el tercer parro de este segundo informe! ¡Que sigo, señor presidente! ¡Que los que a quienes nos merecemos es por este parro! ¡Y lo mismo, señor presidente! ¡La isla se mandataron con responsabilidad! ¡No mereces el respeto de los ciudadanos, presidente! ¡No mereces el respeto, presidente de los ciudadanos! ¡Ese es el vagón que tiene porque quede! ¡Así tiene que estar sin forma, señor nieto! ¡Sin vergüenza! ¡Que vamos a ayudar a los seguidores a que esto lo recobren! ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Vamos a acceder a los ciudadanos! ¡Lo vamos a acceder a los ciudadanos! ¡Vamos a acceder a los ciudadanos! Gracias.